Bueno, en el día de mañana, viernes 28, es un paro de actividades de 24 horas y esto arrancó, digamos, un plan de lucha que arranca a fines de septiembre, 28, 29 de septiembre, con alguna de asambleas, se fue incrementando los horarios de asamblea hasta llegar a estas medidas de fuerza que es un paro total, digamos, con asistencia de 24 horas. ¿Qué ha pasado en el camino hasta llegar a esta determinación de implementar y profundizar el plan de acción? En el camino se fueron dando algunas charlas informales, pero también apareció la discusión o no del bono, del famoso bono. La realidad es que se está apretando atención a todo. Nuestra intención era reabrir la paritaria porque hay un artículo que así lo menciona y nosotros creemos que hay que ponerlo en vigencia porque es algo que está firmado y homologado en el Ministerio de Trabajo. Pero la discusión del bono, si se avanzara, nos complica en algún punto, pero habría que buscarle una vuelta, digamos, que tampoco estamos exentos a buscársela. En principio puede compensar salarialmente la pérdida del 2016, digamos, de esta paritaria, pero nos posiciona entre un 10 y un 15% abajo en el salario de la discusión de la paritaria 2017, digamos, la pérdida salarial no va a modificar ni los sueldos básicos ni los sueldos reales y cuando discutamos la paritaria 2017 vamos a estar con los sueldos ajustados al 33% que sacamos este año y no al 33% más el bono. Si se le buscara la vuelta o se le pudiera encontrar la vuelta del bono ese se contemple dentro del salario real, para nosotros no sería una pérdida de salario y podríamos avanzar. La idea es tratar de sacar una compensación salarial para no perder salario real de los compañeros. ¿En qué lugar se queda el trabajador bancario cuando se piensan las expresiones que están teniendo desde el Presidente de la Nación hasta el Ministro de Trabajo en relación al fuera de tiempo en el reclamo que están haciendo los trabajadores? Y todas esas menciones marcan en que nos tenemos que entregar, digamos, los trabajadores de alguna forma y bueno, nosotros tratamos de dar esta discusión porque creemos que, como te decía recién, digamos, todo indica, acá hay un presupuesto que está presentado en el gobierno con un porcentaje de inflación del 17%, nosotros podemos analizar o no si vamos a creer en ese 17% o no, pero la realidad es que los márgenes se empiezan a acotar y las pérdidas que hoy tengamos no las vamos a poder recuperar en otros momentos, como por ahí fue un poco en las paritarias anteriores. Por momento tuvimos ajustados en la paritaria, pero se pudo compensar año a año. Nosotros lo vemos complicado y vemos un avance generalizado hacia flexibilizaciones laborales y pérdida de salario real de todos los días, digamos. Gracias por ver el video.